¡Está totalmente toqueada! ¡Ya se cansó! ¡Se intenta cerrar! ¡Ya se cansó! ¡Se intenta cerrar! Buenos días. Son las 3 de la mañana con 29 minutos. Tiempo México. 3.29 de la mañana. Y estamos a día jueves 12 de octubre. Hace un mes recibí la noticia de que mi casa Multimedios me había mandado hacia Costa Rica para poder narrar una función de Vox. Vox, Oxandia La Loba Castillo, que el día de hoy estará viendo actividad de nueva cuenta en una pelea de revancha. Así que, señoras y señores, nos vamos a Costa Rica. Primer vuelo, primera parada hacia la Ciudad de México. Ahí está el boleto de avión, ya lo tengo. Pero obviamente es tan temprano que ni siquiera las aerolíneas han abierto, así que no puedo documentar, así que no puedo hacer nada. La primera escala es en la Ciudad de México y posteriormente de ahí partimos hacia Costa Rica, San José, Costa Rica, que son 3 horas de vuelo. Así que los invito a que me acompañen. Esto es Haciendo la Lucha, aunque ahora nos toca hablar de Vox. Sí, 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 sí. Ok, ya estoy cerca de la sala y faltan aproximadamente una hora y media para salir de la Ciudad de Monterraya hacia la Ciudad de México. La primera parada antes de llegar a Costa Rica. Pero como todo buen regio, siempre es importante desayunar. Así que si nos estás viendo, si es temprano por la mañana, buen provechito para ustedes. Antes de cualquier vuelo, siempre buen regio tiene que aventarse sus taquitos de huevito con jamón. Y por eso el día de hoy, los clásicos huevitos con jamón, sus frijolitos, su buen choco milk y sus tortillitas de harina. Cada viaje que generalmente hago con destinos que tengo que hacer escala, trato de evitar las escalas. Para evitar problemas. Resulta que llego a la Ciudad de México y me dicen que no puedo abordar hacia Costa Rica porque en Monterrey no me dieron mi boleto de avión hacia Costa Rica. Entonces, me hacen caminar en un aeropuerto gigante como el de la Ciudad de México, desde la Sala 22 hasta la Sala 1, a tres puertas distintas de Interjet, donde las tres puertas me dicen que no puedo hacer el check-in ahí. Me mandan hasta fuera del aeropuerto, me hacen volver a entrar al aeropuerto, busco la Sala Internacional y faltan 40 minutos para abordar y me acaban de dar mi boleto de avión. Así que voy a la Sala 23, no sé dónde queda la Sala 23, pero la voy a buscar. Por fin tengo mi boleto de avión a Costa Rica, voy tarde, pero aparentemente me van a esperar o no sé exactamente si va retrasado o qué, pero el caso es que no tenía boleto de avión. Costa Rica, por fin creo que aquí vamos. La Sala 23, no sé si va retrasado o qué, la Sala 23, no sé si va retrasado o qué, y bueno, después de casi una hora en la fila de migración, por fin llegué a Costa Rica. A mi mamá y a mi papá, les tengo que decir a mi esposa que mi teléfono no tiene señal en Costa Rica, no tengo forma de mandar mensajes, no tengo WhatsApp, no tengo teléfono, no tengo internet, no tengo nada. Pero sí tengo Wi-Fi, así que voy a buscar lugares donde haya Wi-Fi para comunicarme. Por mientras ya llegaron por mí, así que voy a comunicarme con la gente que ya llegó por mí. Increíble la forma en la que llegamos a Costa Rica, gracias, gracias. Hola, papá, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien, ¿y tú? Todo bien. Vamos a Costa Rica, señores. Ahí está, ¿cómo están? Todo bien. Todo bien, bueno, gusto verte. Hola, mucho gusto. Vamos para la ceremonia del pesaje. ¿Ok? Oxán de la Loba a Castillo. Prácticamente arrancamos esta parte para lo que realmente venimos a Costa Rica. Tiene una revancha, se pone doble campeonato en la línea para este fin de semana en contra de Hania Gablos. Una revancha después de casi tres años de que se llevó a cabo esta pelea y ahora es la revancha. Así que acompáñenme, los invitamos. Prócticamente vamos a grabar ahora en esta ocasión para Multimedios Costa Rica. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? Son las 6.35 de la tarde, tiempo México. 5.35 tiempo Costa Rica. En una hora entro al aire. Pero decidí dormirme porque mi avión sale a las 5 de la mañana otra vez. Entonces la pelea obviamente no va a terminar a las 10 de la noche y todavía no va a tener tiempo de dormir para nada. Y estar así los 3 días en los últimos 7 días es terrible. Más cuando tienes un bebé recién nacido. Pero bueno, vamos a darnos una ducha, vamos a arreglarnos. Y al ratito les paso ya cuando vengan por mí y demás. Señoras y señores, it's showtime. En medio de problemas, pero nos vamos hacia el gimnasio nacional. Oxandia Aranova Castillo en contra de Hanna de Amazon Gabriels. Here we go. Tal cual me lo dijeron mi esposa y mi mamá, para que vean que les hice caso, me acaban de traer el buen Polini, un té de manzanilla con su miel. Obviamente, para el tema de la garganta que las últimas semanas he estado batallando. Bueno, ya estamos casi listos, señoras y señores. En este momento nos acaban de entregar ya la pausa, la parte de la cartelera de lo que vamos a estar narrando el día de hoy. Le quiero decir a la gente que el día de hoy a través de las redes sociales estamos rompiendo un récord en el municipio de Costa Rica, ¿correcto? Así es. Saludos a toda la gente que nos está sintonizando de México, de Costa Rica, Panamá, Honduras. Toda la gente que en este momento nos está sintonizando en el país americano. Vamos ya hacia el quinto episodio. Muy contundente, muy poderoso los golpes que alcanza a dar y que está tirando. Pero es una izquierda, uno se mete con la guardia y con el cajón a darle. Cada vez se pone más complicado el poder decir hacia qué lado está. Entramos a los últimos 10 segundos de la pelea. Ahí la gente apoyando, otra vez Soxambia, hacia el frente, haciendo que no crujara y se acabó, se acabó ese séptimo. Esta última gente que queda, ya se cansó, se intenta seguir. Noventa y siete a noventa y dos. Y juez Gustavo Bonilla y juez Julio Alvarado, noventa y seis a noventa y tres. y las señores en favor de ganadoras, favor, favor, favor. Enphalop enrich! ¡Excelino Yobeingitos! ¡No! 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 Bueno señores ya nos vamos Vamos a ver si vamos a tiempo Salimos a las 5 57 de la mañana 5.57 de la mañana Ok Voy hacia la 1 Son cerca de las 5 de la mañana Con 20 minutos acá Llegué súper temprano Llegué como a las 4 y algo de la mañana aquí Y bueno ya nos vamos rumbo a Monterrey Resulta ser que se equivocaron en mi vuelo de regreso Y en lugar de regresar Había algo que no me hacía match Y yo llegaba a las 10.20 Y mi vuelo salía a las 10.40 Entonces yo estaba diciendo que no iba a llegar ni nada Resulta que era a las 6.50 de la tarde No a las 10.50 de la mañana Yo voy a estar cerca de 8 horas en la Ciudad de México Aún así voy a hacer todo lo posible por cambiar el vuelo Pero bueno ya nos vamos Ya nos vamos Regreso a casa Como queda el día de hoy Regresamos a Monterrey